Se celebra este 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, siempre con un lema distinto. El de este año es, las cooperativas alimentarán al mundo. O sea, siempre es previniendo desnutrición, la equidad de la distribución de alimentos, eso siempre es el lema de la fauna. ¿Y cómo andamos con el tema de alimentación? ¿Cómo se está alimentando a la gente? Bueno, con toda esta crisis económica, que no vamos a decir que no lo hay, porque la hay y siempre la hubo, además. Sí, lamentablemente, o sea, siempre nos hemos alimentado mal. Y ante una crisis uno se alimenta peor porque es como que predomina lo económico sobre lo nutricional. Pero siempre lo hemos hablado, que uno puede comer o seleccionar alimentos dentro del abanico de oferta y teniendo en cuenta el costo y también la calidad. No es cuestión de comprar siempre lo barato, sino por ahí a lo mejor gastar un poquito más, pero que sea más rendidor o más nutritivo. Pero no digamos de gastar un poco más para quienes no pueden a lo mejor gastar ese poquito más. No, no, en el poquito más yo te digo, por ejemplo, en vez de comprar una carne o pollo que tiene mucho más grasa o una carne con más grasa, mucho más hueso, perdón, o una carne con más grasa o con más desperdicio, por ahí te conviene comprar un peso más de pulpa que vas a gastar un poquito más, pero esa pulpa la vas a utilizar toda. ¿Entendés? O sea, a eso es lo que voy. No que por ahí compres cortes mucho más caros, sino dentro de las posibilidades cortes que, en el caso de las carnes o del pollo, que no tengan tanto desperdicio. ¿Sí? Igual que las verduras o frutas, comprarlas de estación. Por ejemplo, ahora todo lo que sea cítrico está mucho más económico que las otras frutas. ¿Sí? O las verduras, por ejemplo, calabaza, la papa ahora bajó de nuevo. O sea, hay verduras que son estacionales y que son mucho más económicas que otras que no son de la estación. ¿Se puede, para aquellas personas que no les gusta la carne, que dicen ser vegetarianos, ¿se puede tener una buena alimentación sin la carne? Se puede, pero el trabajo, o sea, hay que combinar muy bien cereales con legumbres, o incorporar huevo, o incorporar leche, para mejorar el pulpo proteico que tienen las otras proteínas. O sea, porque no hay ninguna proteína de buena calidad como si fuera la carne, ¿sí? O el huevo. Tenés que combinarlas las otras, las vegetales. O sea, que es aconsejable un pedacito de carne una vez al día. Es aconsejable, pero por ahí alguien, por una cuestión religiosa o moral, que quiera ser vegetariano, o sea, tiene que asesorarse bien de cuáles son los alimentos que hay que combinar para tener una buena calidad proteica. Después, las edades, ¿no? El tema de edades, el niño tiene un tipo de alimentación, el adolescente debería tener otra, el adulto, o el joven, el joven también debería tener otra, el adulto otra. Y ya llegar a la vejez, otro tipo de alimentación. ¿Y cómo sería? ¿Cómo iría variando esto? Y van, por ejemplo, a la parte proteica, lo de las carnes, la leche, hay mucho más necesidad en la infancia y adolescencia, ¿sí? Después ya en la edad adulta ya no es tanto la necesidad, o sea, no está aumentada, pero sí es necesario a todas las edades. Y después ya, cuando son más ancianos, ahí ya puede crecer la cantidad de proteínas porque el recambio de proteínas del cuerpo ya es mucho más lento. O sea, que ahí sería la época donde menos cobramos, menos comemos. Exactamente, menos necesitamos, menos necesitamos, por suerte, ya que cobramos menos. Bueno, por ejemplo, hoy en día, un diabético o un celíaco, ¿puede decir yo por la parte económica no puedo hacer la dieta que me corresponde? Lo que tengo entendido, el diabético puede seleccionar alimentos, no hace falta que gaste en productos especiales, no hace falta. O sea, con alimentos comunes del supermercado se puede manejar con una buena selección de alimentos dentro de los costos que pueda manejar la familia. En el caso del celíaco, perdón, lo que tengo entendido es que hay, o sea, como una ayuda social para el bolsón en la municipalidad que le dan. Llenando determinados requisitos le dan el bolsón porque son cosas lamentablemente mucho más costosas los productos para celíacos. Bueno, y por otra parte, dice que una persona está bien porque está gorda, ¿eso es así? Lo que pasa es que antes la creencia era que un chico gordito, robustito, con el cachetudo, era mucho más sano porque ahora unos, no sé, 30 años atrás o 40 años atrás, un chico delgado era con más riesgo, por todo lo ambiental, era más riesgo de morirse. Entonces un niño cuando era gordito es como que se notaba más sano porque realmente los más flaquitos se morían. Entonces como que queda esa creencia popular de mientras más gordito, más sanito. Pero bueno, ahora con más estudios y con mejores condiciones ambientales, los chicos sobreviven gracias a Dios todos y bueno, ya no necesitan que sean gorditos porque ese gordito viene aparejado con colesterol, con hipertensión a edades muy tempranas que se ve ya diabetes del adulto en chicos de 10, 11 años, hipertensión y todo relacionado con el estilo de vida, no por problemas genéticos como en todas las épocas. Hoy en día, hablando de eso, ¿no? Se ve más adolescente, obeso, mucho más que antes. Mucho más que antes. Y niños obesos también. Niños obesos también. Sí. Y se puede ver una vida más sedentaria debido a la computación. Y la obesidad es una enfermedad multicausal, o sea, no le podemos echar la culpa que nos quedamos más quietos o que fuimos a comer una hamburguesa con papas fritas, o sea, es el cambio del estilo de vida de la casa más el sedentarismo, más, mucho más oferta de alimentos de mala calidad y bajo costo. O sea, es la suma de un montón de factores que por eso hay más obesidad ahora. O sea que bueno, en este día de la alimentación, ¿qué mensaje le damos a la gente? ¿Qué le decimos para que se alimente correctamente? Exactamente. Que se puede, que es posible comer saludablemente sin hacer dieta, porque uno piensa siempre que comer saludable es hacer dieta y restringirse, y también que se puede comer saludablemente y estar sano sin gastar de más. Y que son necesarias las cuatro comidas diarias. Las cuatro comidas y los cinco grupos de alimentos. Porque muchos dicen, bueno, pero si yo no desayuno. No, desayuno, las cuatro comidas diarias son necesarias para el buen funcionamiento del organismo.